... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciaremos hoy 360 hablando de la controversia que ha creado en el país el reemplazo del destituido senador Eduardo Merlano. Y hablamos de Astrid Sánchez Montes de Oca, una mujer perteneciente al clan político del Chocó, que tiene dos hermanos en prisión, uno por parapolítica y otro por corrupción. La nueva senadora del partido de la U también enfrenta denuncias referente a fraude electoral ocurrido en el Chocó durante las elecciones al Congreso. ¿Qué significa la llegada de esta heredera del clan Sánchez al Congreso? Lo batiremos aquí esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de hoy será la reforma tributaria que pretende realizar en tiempo récord el presidente Juan Manuel Santos, prometiendo que no generará más impuestos y que incluso creará un millón más de empleos. El propio presidente Santos ha presentado en Televisión Nacional los beneficios que traería su reforma tributaria. Sin embargo, hay contradictores que dicen que todo es mentira y que incluso será peor que la fallida reforma a la justicia. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Lo debatiremos aquí también esta noche. Un nuevo proyecto a la administración del presidente Santos. El tercer tema que tocaremos será la controvertida y más que todo controvertida señalamientos del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, a las FARC, asegurando que tienen ingresos procedentes del narcotráfico entre los 2.400 y los 3.500 millones de dólares al año. Ahora la pregunta es cómo negociará el gobierno La Paz con un grupo que maneja una narco multinacional. En realidad las FARC se ganan 3.500 millones de dólares al año. Y si es así, ¿qué tan fácil será desmovilizarlos en lo que significa la manera en cómo se lucran con este ilícito negocio? Debate hoy aquí en 360. No se vayan. Ya regresamos en segundos con nuestros invitados. Bueno, y le doy la bienvenida de inmediato a nuestros panelistas para esta noche nuestro primer bloque donde vamos a debatir y analizar el caso de la senadora Astrid Sánchez Montes de Oca a Alejandra Barrios y a Óscar Seviñano. Óscar, bienvenido. Gracias, Hazán, y un saludo para Alejandra. Alejandra, qué gusto como siempre. No, pues, Hazán, muchísimas gracias por la invitación y qué delicia estar compartiendo mesa con Óscar. Miren, esto es un tema, sencillamente, que tiene muchísimas connotaciones. Cuéntenme usted cómo le pareció la llegada de Astrid Sánchez Montes de Oca al Senado. Pues, mira, uno de los temas que como misión de observación electoral habíamos señalado con muchísima satisfacción en las elecciones del 2010 es que por fin en el Chocó se había logrado romper esa forma de administración que ese departamento viene teniendo a partir más o menos casi que después del Frente Nacional. Dos familias son las que han venido controlando el departamento, el cordobismo y el clan que se conoce como el clan de los Sánchez de Oca. Al perder Astrid, la senadora Astrid, la curul, tener los hermanos en la cárcel, ya pues obviamente el papá era el gran jefe del clan político, pero lo habían heredado a sus hijos. Veíamos la posibilidad de, con una nueva gobernación, una alcaldía, una posibilidad de un Chocó diferente. Lo que estamos viendo ahora es la recomposición de un clan, de un clan en el que sencillamente para calificar y entender qué es ese clan es voltear a mirar al Chocó, porque él ha sido la familia que ha venido gobernando ese departamento. Oscar, ¿cuál es su análisis frente a lo que representa la llegada de esta nueva senadora? La última vez que yo participé en este programa junto al senador Guillermo García Realpe, recuerda que yo le dije a él que nada raro sería ver a Astrid Sánchez Montes de Oca ocupando la curul de su hermano, ocupando la curul que heredaba de su hermano, porque ella es una heredera, y que de igual forma no nos podía hacer raro que Dilean Francisca Toro colocara a su heredero en el 2014. Hoy, como te puedes dar cuenta, tenía razón yo, aquí vemos nuevamente otro caso de herederos de la parapolítica, otro caso de personas que cuando ven en riesgo su influencia política en determinado lugar o a nivel nacional, entonces colocan a sus fichas para que representen sus intereses, en este caso en el Congreso de la República. Eso es más o menos la connotación también, porque implícitamente lo que estamos viendo es la destitución de un senador como Eduardo Merlano. Lo más curioso es que llega una heredera de la parapolítica a ocupar la curul de un heredero también de la parapolítica. ¿Qué nos dice eso realmente del Congreso? ¿Qué nos dice eso de la misma composición de la legislación que tenemos en cuanto al marco de proteger la institución más importante legislativa en Colombia? Mira, Hassan, aquí se hizo un gran esfuerzo con la reforma del 2011 para que delitos como las relaciones con grupos armados ilegales, narcotráfico y de lesa humanidad evitaran que pudieran mantenerse las herencias de las curules a través de lo que se denominó la silla vacía. Como respuesta política, inmediatamente a esa reforma que se hizo, empezaron a aparecer las figuras de los herederos de la parapolítica que en su momento, y sobre todo en el 2010, así la denominaron los medios de comunicación. 20 congresistas, 18 congresistas, entre 18 y 20 más o menos, quedan elegidos nuevamente en el 2010, que vienen de ser a recoger los votos de sus papás, sus tíos, sus hermanos, que se retiran de la política porque están siendo investigados o se encontraban en la cárcel. Y el ejemplo que estamos viendo es ahora el de Astrid Montes de Ocas, su hermano, que estuvo en la Cámara de Representantes, no llegó al Senado de la República, estuvo en la Cámara de Representantes, termina en la cárcel por relaciones con grupos armados ilegales, con los paramilitares, estamos hablando de la estructura del alemán, hace parte... No, pues es gravísimo en el chocos, no. No, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. O sea, él firma, además, firma un pacto, así como tuvimos el pacto de Chivolo, aquí hay un pacto que se llama el pacto de Singapur, lo firma en julio del 2003, se hacen las investigaciones, Corte Suprema, Fiscalía, etc., y termina condenado a nueve años. Ahí es donde se empieza a desestructurar, además, con su otro hermano, también investigado por corrupción, especialmente en el tema de la salud, lo que es este clan. Pero, además, Alejandra, no olvides que Patrocinio Sánchez también tiene investigación previa por las versiones que dio el desmovilizado del ELN Luis Omar García, que dijo que el grupo armado prestó su ayuda para que él accediera a la gobernación. Frente a lo que ustedes están diciendo, porque lo vamos a abordar punto por punto, cuando se dice que esto es una persecución, que esto es una cuestión de género, que esto es una cuestión por ser también de un departamento como el Chocó, que esto tiene también una connotación triste y lamentable, porque ella, de una u otra forma, no puede ser responsable por los actos de sus hermanos. Las responsabilidades son individuales. ¿Qué se puede decir frente a ese argumento? Mira, mujer afro del Chocó, pues creo que indiscutiblemente subiría el índice y sería una carita feliz diciendo en inclusión de la política y la misión de observación electoral. Y yo sé que en los arcodires seríamos los primeros en decir... En respaldar, claro. ...es importantísima esa curul. Pero esa curul no pertenece a esa caracterización que la senadora está haciendo. Es una curul que se recupera para un clan político que venía en decadencia y que se va a traducir indiscutiblemente en la reestructuración y recomposición de un clan político. Es que estamos... y por eso regreso a lo que habíamos empezado. Estamos hablando de un jefe de un clan político, el papá, el señor Rafael Sánchez. Estamos hablando de dos hermanos que heredan el ejercicio de la política y no de cualquier manera. Es que quiero hacer el recuento. Pasaron de ser el señor Odín Sánchez, concejal, diputado, representante a la Cámara, se quema en el 2002, vuelve a ser representante a la Cámara después por el partido de la U y su hermano, alcalde y gobernador. Mire, usted nos ha dado cifras y datos muy importantes, pero veamos declaraciones. Declaraciones de la nueva senadora a Cid Sánchez Montes de Oca. Más de la bancada afro que llega con responsabilidad a ayudar a jalonar los proyectos para la clase menos vulnerable, para las mujeres, para todas las regiones que lo necesitan. Muchas gracias. ¿Qué dices al respecto? Bueno, la verdad es que me causa curiosidad eso de la clase menos vulnerable, que llega a representar la clase menos vulnerable. O sea, ¿qué es la clase menos vulnerable? ¿Los más pudientes? ¿A eso lo llega a representar? Bueno, puede ser que se haya equivocado. Ojalá sea así. Sí, el tema aquí, Hassan, y aquí coincido mucho con Alejandra, yo, digamos, agregaría es la credibilidad que se le puede añadir a esa curul. O sea, ¿qué credibilidad puede tener una curul que representa, primero que todo, a un alcalde y gobernador que se lucró de las finanzas del departamento? ¿Cómo le fue ese departamento en el tema de salud, por ejemplo, cuando estaban sus hermanos en los altos cargos en el legislativo? No, en el caso de la salud hubo un detrimento patrimonial. Recuerda que él firmó un convenio con una ARS por incumplimiento de la salud. No advirtió que esos pagos ya se habían hecho y la ARS demandó dos veces al municipio. Fue por eso que la fiscalía lo llamó a juicio. Y en ese momento se está capturado. Hay algo complicadísimo. Hoy Chocó perdió completamente la competencia, completamente la competencia para los temas de salud y de educación. La última gestión que se hizo antes del nuevo gobernador electo es precisamente la del señor Patrocinio, la del hermano de la sumadora. La última gestión. A partir de esa gestión, hoy Chocó se encuentra completamente intervenida en tema de educación y en tema de salud. Es decir, el gobierno nacional cogió esos temas porque se habían destrozado completamente dentro del departamento. ¿Cómo es posible entonces, cómo es posible que una persona que hereda esos bagajes, esa estructura, llegue de nuevo al Senado? Pero a ver, Hassan, aquí es donde yo vuelvo e insisto lo que mi debate con el senador García Realpe. Acuérdate que yo le decía... Pero él fue el que además le tocó hacer el juramento y lo demás... Exacto, que era lo que yo le decía. De nada vale que la justicia actúe, que los encarcele allá, si la sociedad no castiga con ese voto. Yo recuerdo que en 2010, con el estudio que hizo Noarco Iris, junto a la misión de observación electoral, yo fui el que hice el documento de los herederos de la parapolítica bajo la dirección de Claudia López. Esa fue una de las curules que se... De los primeros que ustedes empezaron a denunciar, ese fue uno de los puntos más importantes. Ese fue uno de los puntos más importantes, que la sociedad debía actuar. Y lo mismo dijo la MOE, la sociedad necesita castigar a estas personas. Y hoy vemos que ese mensaje no fue tan escuchado. Veámoslo en perspectiva. Ya hay senadores dentro de la U cuestionando fraude electoral. Entonces, veámoslo también desde ese punto de vista. ¿Qué significa para el propio partido? A los propios partidos políticos que llevan este proceso. Mira, apenas se puso sobre la mesa, que era la senadora quien iba a ser el reemplazo de la senadora Astrid Montes de Oca, unas declaraciones del partido de la U diciendo que le preocupaba muchísimo. Y cómo no le preocupaba el aval. Exacto. Nuestra respuesta desde la muerte, precisamente desde el momento del aval, era donde el partido tenía que preocuparse. Aquí, lamentablemente, ¿qué es lo que han privilegiado los partidos políticos? Los votos para poder pasar el umbral. Claro, eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Aquí nos ponen 20 mil o aquí nos ponen 30 mil. Necesitamos llegar al umbral. A mí no me interesa a quién le estoy dando el aval. De ahí para allá, le que quede. Mire, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir debateando, analizando lo que significa ya la posición. Tenemos una nueva senadora en Colombia, se llama Astrid Sánchez Montes de Oca, y las implicaciones de lo que significa este clan político en el Chocón. No se vayan, ya regresamos. Estaba hablando del senador Realpe, que no tiene nada que ver en el tema, pero esa es su función, esa es su función. Mire, la acompañaron muchos familiares, el apoyo también vino del ex senador Juan Carlos Martínez, ahí en esa posición. ¿Eso qué nos dice también? Eso es lo más extraño. O sea, ¿cómo una persona puede decir que es íntegra, si se rodea de esas, aparte de que está rodeada de familiares que son cuestionados, también se rodea de esas amistades? ¿Qué dice el dicho? Dime, ¿con quién andas? Miren, hay un tema de fondo, porque realmente uno analiza el tema de la curul, y dice, bueno, pasó esto, pasó lo otro, pero veamos lo que significa realmente la cultura política en el departamento del Chocón. Por aquí hemos hecho grandes debates analizando el tema del Valle del Cauca, lo difícil que ha sido, la corrupción, pero ¿qué está pasando en el Chocó? Porque usted lo planteaba de una forma muy interesante, Oscar, y dice, si vuelven y votan por ellos, o esto es maquinaria política, que es imposible destronar, imposible destruir, o hay un abandono total del Estado en el tema fundamental que es de infraestructura, de salud, de construir realmente un movimiento político serio, una clase política respetable, y esto es lo que va a reencauchar una vez, dos veces, y tres veces. O sea, la situación es mucho más grave que simplemente ver la curul que está ocupando hoy Astrid Sánchez Montes de Boca. ¿O estoy equivocado? ¿Cómo lo percibe usted, Alejandra? Mira, es trágico lo del Chocó, y es trágico lo del Chocó porque indiscutiblemente es un votín político absolutamente apreciado. Pero además, pareciera que se cerrara como una esfera donde no encuentra salida, y es por una sencilla razón, no solo en el Chocó, en muchas regiones del país, el único que contrata es el Estado. Y el Estado contrata a través de la representación que se elige políticamente, es decir, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara. Entonces, no termina siendo el Estado quien ejerce el poder, sino que como el único que contrata es el alcalde o el que tiene la posibilidad de decir a quién se contrate, porque además no hay empresas, eso va generando un poder que mantiene. Todos quieren ese cargo. Todos quieren ese cargo. Todos quieren el acueducto. Todos quieren el acueducto. Todos quieren el acueducto, pero además los ciudadanos lo que necesitan es que el que quede ayude para que lo contrate. Y terminan agradeciéndole a esa persona que genera esa clientela por el trabajo que le ha dado. Cuando viene un reencambio de poder político, lo que uno se encuentra entonces es con que la otra mitad de la población o el pedazo de población que no votó por esas personas se encuentra completamente desempleado porque no va a tener un empleo dentro del Estado porque este ya se ha entregado en el municipio. Es lo mismo que pasa en los municipios de Sucre y Córdoba. Es algo similar. Lo podemos trasladar a muchas regiones del país. Pero yo digamos que yo añadiría que ya esa mentalidad del chocuano ya como que comienza a cambiar y eso lo dice por ejemplo en la elección de Zulia Mena en la alcaldía de Quibdó y del actual gobernador también. De Luis Murillo. Exactamente. Que Zulia Mena en esos momentos se rodea de un equipo que saque al municipio del letargo en el que se encuentra. Que se asesora bien para enfrentar los desafíos de ese municipio en esos momentos. El tema Hassan es que la misma lógica con la que actúa y María Alejandra me lo confirmará cuando le corresponde hablar. La misma lógica con la que se elige alcalde y gobernador no es la misma lógica con la que se elige concejales, diputados, senadores y representantes desgraciadamente. Y hablábamos del tema de lo que significa el umbral y demás. Miren lo que están diciendo por ejemplo desde el partido de la U que es uno de los más preocupados dice Astrid Sánchez debe explicar muy bien la situación y aclarar todo lo que tiene que ver con la votación con la que llegó en este momento a ser elegida. Debe decirle al país por qué una votación con el 90% escrutado llegó a 28 mil votos y aumentó sin explicación a casi 41 mil votos en el 10% restante. Esto es increíble. Ahora, la gran pregunta es aquí no se trata de poner lapsos de tiempo acá hay una nueva senadora que tiene una gestión que cumplir pero esta curula está muy cuestionada. No, pues es que no es solamente el partido de la U hay una resolución del Consejo Nacional Electoral para que los ciudadanos además se la quieren revisar en la resolución 1271 del 2010 en la que el Consejo Nacional Electoral palabras más palabras menos dice se anulan 4 mil votos porque en el conteo que hicimos en el preconteo que se hace el día de las elecciones hay una votación y en una serie de municipios donde dentro de los que se encuentra Riosucio Medio Baudón Uqui desaparecen completamente completamente los votos no marcados y aparecen sumados a la senadora no lo dice no lo dice la misión de observación no lo dice el Consejo Nacional Electoral además toma una decisión frente a eso y dice se retiran 4 mil votos porque esos 4 mil votos debido a ese fenómeno se consideran no lo presumen son fraudulentos es decir se modificaron las actas efecto de esa decisión es que la diferencia entre ella y el excededor Berlano son 150 votos se lleva por encima que el excededor Berlano por 150 votos se posesiona pero entonces llega una persona al Congreso de la República donde el Consejo Nacional Electoral que es la autoridad electoral en este país dice hizo fraude es decir en 4 mil votos hizo fraude así hubiera sido en dos hay fraude hay fraude pero los votos le alcanza para llegar al Congreso de la República y son los mensajes completamente encontrados porque termina siendo como lo de la contratación pues si yo me robo tanta plata esto es un Congreso que goza exactamente no dicho por los periodistas por los generales de opinión no dicho por los ciudadanos por los mismos congresistas dicen estamos en un desprestigio el bárbaro después de la reforma a la justicia y muchos más antecedentes pero pareciera que no se ayuda pero mira aquí coincido con Claudia López al Congreso le importa 5 lo que piense la ciudadanía pero mira no se ayudan en nada de los congresistas elegidos en el 2010 ¿cuántos han perdido? ¿cuántos han perdido la curul desde los elegidos en el 2010? ¿hace dos años? hace dos años no estamos hablando de antes no estoy haciendo cuentas históricas en este Congreso 20 congresistas han perdido la curul 3 congresistas 2 con silla vacía es decir sillas que no se reemplazan una congresista que es la doctora con silla congelada porque todavía está en el proceso de investigación pues en la justicia entonces hay presunción pero con silla congelada 7 del partido de la U entonces claro que tienen que estar preocupados esto en qué país del mundo se ve porque esa es la gran pregunta en qué país del mundo se ve se liga un Congreso y prácticamente quedan los 20 no se puede decir no pues este año será el 30% o el 20% o el 15% que terminarán perdiendo su curul por mala gestión por corrupción por parapolítica ahora deme otro dato cuántos de esos son por parapolítica por ejemplo mira del partido aquí dentro de los 20 por parapolítica comprobados son dos las dos sillas vacías que son Farrapat y ahí es donde quiero ir porque el tema de fondo es la silla vacía el gobierno lo está diciendo lo ha visto el ministro del interior Fernando Carrillo sí qué opinan ustedes ante la figura de la silla vacía que se deba aplicar no solo en unos casos sino literalmente en todos los casos porque si uno va a usar la llanta de repuesto y la llanta de repuesto resulta que no solo está pinchada sino está oxidada no sirve tiene fraude si uno la mira en contexto no hay que empezar a mirarlo en la perspectiva de lo que no funciona es el mismo procedimiento de la silla vacía sí claro yo soy de los que piensa que en todos los casos se debe aplicar la silla vacía ¿sí? ¿por qué? porque es que digamos no puede ser únicamente que se utilice esta figura solo para casos de narcotráfico y vínculos con el grupo armado y entonces los otros delitos y entonces si se roban el erario público ¿ahí sí puede entrar alguien? no, no puede entrar nadie y se supone que el partido debe hacerse responsable de esa misma persona entonces yo sí creo que se debe aplicar para todos los casos frente a la silla vacía que es un punto importantísimo en lo que ha reabierto el debate justamente de manera puntual pero lo primero que tengo que decir es que estoy completamente de acuerdo con el ministro Carrillo aquí tenemos que ser extensivo el tema de la silla vacía también a aquellos delitos que son investigados que están relacionados con peculado etcétera los demás disciplinarios aquí se tomaron decisiones muy fuertes frente a la relación con grupos armados ilegales pero no alcanzó es que fue muy duro ese debate es decir lograr la silla vacía y además lograr la silla vacía fue muy difícil porque además se logró a través de la misma aprobación del Congreso ¿no? esto no lo hacen ellos mismos los que tienen que aprobar entonces se logró aprobar pero sí creo que tenemos que hacerlo extensivo a todas aquellas delitos y sanciones que tengan que ver con los temas disciplinarios con los temas de peculado etcétera porque si no el mensaje que se está enviando el correcto es aquí ni se puede tener relaciones con el narcotráfico ni se puede matar pero sí se puede robar pero el que dicen los partidos es usted tiene una investigación por peculado usted se robó la plata de su departamento hizo malos contratos sí pero me están investigando no importa metas en la lista porque usted tiene votos no el mensaje hay que dejarlo claro tiene investigaciones de carácter disciplinario tampoco puede entrar porque de pronto se me queda mi silla vacía ustedes han puesto el tema y lo hemos debatido anteriormente acá esto empieza desde los partidos políticos esto empieza desde la vaga no podemos seguir pensando que el tema se tiene que discutir a fondo es cuando llega el imprevisto cuando sucede el accidente sino realmente hay que cuestionarse es cuando están dando los avales a quién se lo están dando pero si lo miramos en la misma coyuntura que ustedes han planteado pues es dramático porque entonces el mismo sistema electoral lo que nos plantea es que mientras esa persona tenga votos ponga votos no importa cómo pues hay que darle el aval porque al partido político le conviene y sobre todo con qué criterios se están firmando esos avales si es sencillamente porque le cae bien por el amiguito o porque como tú dices tiene votos entonces nos puede representar determinado número de curules allá con esos votos metemos más senadores con esos votos metemos más representantes exactamente eso no puede seguir así debe haber un criterio de selección de avales pero eso es un criterio fuerte en 30 segundos cada uno no tenemos que avanzar a la extensión del tema de la silla vacía a los otros delitos hay que dejarle unos mensajes muy claros a las organizaciones políticas yo sí creo que también que los partidos políticos y los presidentes de los partidos políticos tienen que entrar a responder cuando sus senadores y representantes a la cámara son llevados a la cárcel porque se quedan callados el partido nunca sacó un comunicado tampoco dice nada y aquí tienen que empezar los partidos políticos sería interesante empezar a mirarlo ya mismo cuáles son los presidentes de estos partidos que han dado los avales en esta medida claro y nos sentamos en esta medida que es lo que opinan de lo que ha venido pasando conclusiones en 30 segundos yo vuelvo e insisto e insisto si la sociedad no reacciona vamos a tener a los mismos con las mismas allá con distinta cara pero con los buenos intereses usted hizo el pronóstico hace una vez y se le cumplió y se cumplió exactamente y no se le agarró que en 2014 la persona que coloque Dilea Francisca gane nuevamente esa corul ¿por qué? porque la misma sociedad los elige y en esta tarea no solamente nos corresponde a las ONGs como la MUE o como Corporación Nueva Arco Iris actuar también los medios de comunicación cumplen hay entre elección y fraude el debate lo estamos poniendo y también el elector a la hora de elegir Oscar Sevillano gracias por aceptar la invitación gracias Alejandra Barrios gracias como señor por aceptar la invitación vamos a hacer una pausa y a regreso entraremos a debatir y analizar con invitados de lujo también lo que significa la reforma el proyecto de reforma tributaria en Colombia y el apoyo incondicional que le dio por supuesto el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer en Televisión Nacional no se vayan ya regresamos con este tema entre más alto el indicador más desigual aquí escogimos las economías más grandes pero están todas nosotros Colombia estamos al lado de Haití entre los países más desiguales de toda la región después de aplicar la reforma esperamos que este lugar vergonzoso lo dejemos a un lado de por vida y pasemos a estar en el promedio de América Latina bueno y llegó el turno de hablar de la reforma tributaria y para eso le doy la bienvenida a Eduardo Guacanime a José Roberto Acosta a Camilo Herrera y a Mario Valencia señores de verdad que qué gusto que hayan aceptado la invitación un verdadero placer que estén acá gracias bueno José Roberto cuénteme usted anoche vimos al presidente muy académico con sus gráficos realmente de una manera inusual explicando todo diciendo lo importante de este proyecto de reforma la pregunta es muy simple a usted le gusta este proyecto de reforma tributaria pues no me gusta en muchos aspectos aunque el propósito es loable que es el de mejorar como dijo el presidente la vergonzosa situación de inequidad en el país quitando a Haití a Sierra Leona somos el más desigual del mundo pero no me gusta no lo que está en la reforma sino lo que le falta a la reforma que lo discutiremos más adelante claro que sí cuál es su posición viéndolo en perspectiva y teniendo en cuenta por supuesto que esto es un tema que para el congreso también es muy importante Eduardo para mí la reforma es buena y es de las mejores que han existido para mí por dos razones la primera por el propósito que tiene y la segunda porque no ha sido una reforma clásica de crear impuestos yo creo que está tratando de colocar un poco la casa en orden y eso me gusta ¿le gusta? me gusta le falta pero me gusta ¿a usted también le gusta? yo creo que el presidente Santos tiene razón cuando dice que vamos a salir de los listados de desigualdad en los que estamos hoy con el deshonroso lugar medalla de bronce desigualdad del mundo después de Haití y Angola es el indicador yo creo que vamos a salir de ese indicador yo creo que vamos a quedar fuera de concurso en ese indicador vamos a quedar peor profundizar la desigualdad ¿y usted está de acuerdo? a mí la reforma me gusta se me hace inteligente los tres ejes de espíritu de la reforma me gustan sobre todo lo que no se está discutiendo en medios me gusta mucho bueno ahora vamos a entrar en materia ¿quiénes son los paganines reales de esta reforma? ¿quiénes son los que van a terminar pagando el costo de esta reforma? a mí me parece que la reforma el gobierno se propuso una meta de que esa reforma debía resolver el problema de desigualdad y de inequidad que tiene la estructura tributaria de Colombia y la distribución de la riqueza y esta reforma está lejos pero lejos de solucionar ¿por qué está lejos? es una reforma que no toca un pelo no le toca un pelo a las transnacionales que actúan en este país que tienen exenciones multimillonarias según el Banco Mundial esas exenciones suman 20 billones de pesos y no les toca un pelo no hace absolutamente nada por resolver la extrema desigualdad que existe entre el impuesto sobre la renta entonces una persona aquí que tiene una tienda paga el 33% y el señor Sarmiento Angulo paga el 8% y esa reforma no toca para nada este punto no es que estemos de acuerdo las cifras lo dicen no se trata de estar de acuerdo el recaudo efectivo que tanto le preocupa al país de estar como dice Mario en el 33% el señor Luis Carlos el sindicato antioqueño las grandes multinacionales decirlo que se metan a la página web bendito sea el internet busquen la utilidad total que porcentaje se paga en impuesto efectivo y en muchos casos llega para las holdings del sindicato antioqueño del 1% 1% si es cierto entonces si en ese sentido yo creo que todos estamos de acuerdo hay una inequidad tributaria o sea los principios de eficiencia e igualdad que tiene la constitución en el sistema tributario no se están dando generalmente termina tributando más quien recibe menos vía retención en la fuente porque además no tiene forma inclusive de hacer ningún tipo de deducción además lo paga de manera anticipada además lo paga de una manera que es inequitativa en cuanto al porcentaje y por eso es que me gusta la reforma yo no estoy diciendo que sea la mejor del mundo y que no haya todavía problemas por solucionar pero me parece que es un buen primer paso en orden a buscar equidad en cuanto a que el principio tributario siempre lo dice debe haber equidad horizontal y vertical que más pague el que más gana pero que todos paguen de acuerdo a su ¿qué dices al respecto? ahí me llama la atención cuando se juegan con las palabras sin duda la reforma va a mejorar de manera concreta y real la desigualdad tributaria que hay en Colombia eso no va a terminar corrigiendo en su totalidad la desigualdad que hay en Colombia obviamente no es imposible es un muy buen primer paso la reforma que se hace al tema de impuesto de renta y al tema de predial que ha pasado de largo y no ha llegado a medios si es un tema estructural que lo que hace es comillas igualar a todas las organizaciones empresariales en Colombia o intentar igualar hay que ver cómo se va a ejecutar la ley cómo más sale el Congreso en pos de que los beneficios le lleguen a todo y no solo a los grandes grupos entonces hay que eso ya lo ve como un avance importante la reforma tiene tres ejes fundamentales uno claramente el tema de redistribución de riqueza y de equidad segundo la simplificación tributaria que simplemente con eso la ganancia es gigantesca y tercero obtener de manera concreta flujos continuos para el gobierno nacional o sea lo que hace la reforma es ordenar la casa no lo veo muy de acuerdo no 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 miren es que a mí me tienen que explicar cómo uno disminuyendo el 13.5% de los costos salariales a los empleadores cómo disminuyéndoles el impuesto de renta del 33 al 25% y cómo aumentándole los impuestos a los empleados a los trabajadores se va a corregir la desigualdad en el país o sea es una cosa que yo no yo no he podido entender realmente yo no he podido entender cómo usted le baja los impuestos a los empresarios a los grandes capitales y le sube los impuestos a los trabajadores y con eso no va a hacer resolver la desigualdad la simplificación no la veo por ningún lado la falacia de disminuir la dispersión de tarifas de IVA a solo 3 se complementa con la creación de otros impuestos al consumo si uno lee cuidadosamente la reforma vienen otros impuestos como el IMAX es el simplificado que de simplificado no va a tener nada para la clase media para el que no ha declarado renta eso va a ser todo un galimatías porque no tiene los asesores públicos que si tienen las grandes empresas y seguramente con la falacia de que les van a generar ciertas devoluciones pues terminan incluidos desde el punto de vista de pagadores de impuestos pero todavía no asocian hay un estado que no los incluye como beneficiario de derechos lo dejo contestar para que veamos también más declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ¿qué dice usted frente a eso? dos temas uno todo lo que fue el modelo de Laffer todo el modelo de Reagan Gran Bretaña Francia de los ochentas demostró que el tema funciona no por reducción de impuestos desde el punto de vista de como usted le cobro menos eso va a ser más equitativo sino lo que desemboca en la economía y en el tema de impuesto al consumo que es quizás uno de los temas que menos ha hablado y de los más importantes de la razón lo que hace es reducir el fenómeno de evasión e ilusión del canal tradicional en Colombia que es una cosa gigantesca y que convierte sin querer porque no es el objeto de la norma al tendero casi que una persona que es un evasor de impuestos al tendero de barrio al meter usted el impuesto el consumo por detrás va a reducir una cantidad de inequidades le está cargando a la industria lo que tiene que cargar que no es descontable y ahí le devuelve a la industria que eso no le están diciendo una carga de costos que es mucho más eficiente en la cadena de restitución tanto del ingreso como de captura de ingresos para la reforma veamos más declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y le doy la palabra de inmediato Eduardo Guacaneme con esta reforma buscamos que haya más equidad y que se puedan crear más empleos dignos y estables porque más equidad porque somos uno de los países más desiguales de todo el planeta pertenecemos a esa vergonzosa lista y nuestro sistema tributario en lugar de contribuir a cerrar las brechas como debería ser las perpetúa hoy en nuestro país 21 millones y medio de personas el 99% de los colombianos que trabajan ganan menos de 5 millones 150 mil pesos al mes ¿qué dice usted frente a las declaraciones? pues mira para mí hay dos temas que son claros el primero estoy de acuerdo con Mario en que hay una hipótesis la hipótesis dice que en la medida en que se puedan bajar las tarifas teóricamente ese dinero podría ir a generar empleo es una hipótesis nadie lo está garantizando yo también en alguna parte puedo pagar por ver dónde está ese millón de empleos dentro de un año y aun cuando sé que no le gusta la futurología a Hassan desde ya le diría dentro de un año veamos de nuevo a ver dónde está el millón yo en esa parte puedo pagar por ver pero lo que dicen las hipótesis y en eso se basa la economía es que en la medida en que usted tenga menos costo para enganchar cada nuevo empleado tendrá la posibilidad de emplear más eso es lo que dice la teoría no lo digo yo entonces teóricamente eso es lo que se pretende y yo creo que es mejor ver si esa hipótesis va a funcionar a no hacer nada entonces me parece que ese es un intento bueno puede ser error puede ser acierto vamos a ver dentro de un año que ha pasado yo no puedo asegurar que así sea bueno ya le voy a dar la palabra también para que usted pueda interpelar si es lo que usted desea hagamos una pausa la primera de este bloque y ya regresamos para seguir debatiendo y analizando lo que significa este proyecto de reforma tributaria en Colombia con el apoyo incondicional del presidente Juan Manuel Santos no se vayan ya regresamos regresamos a 360 grados hablando y debatiendo sobre este proyecto de reforma tributaria bueno mire aquí estaban diciendo Eduardo Guacaneme que él prefiere mirar en un año que va a pasar a quedarse quieto usted que dice al respecto no partimos de cero aquí ya se han hecho reformas tributarias y reformas laborales con la idea de que se van a generar empleo yo lo dije aquí la otra vez en el programa si uno cogiera las cifras de todas las reformas tributarias de todas las promesas de empleo que se van a generar las reformas tributarias en los últimos 20 años en Colombia habría pleno empleo y tendríamos que importar trabajo de otras partes tenemos que traer trabajadores de Chile y de Argentina quién sabe dónde porque ya habría pleno empleo en este país no es cierto que disminuirle los costos y las cargas a los empresarios se traduzca y se genere más empleo además hay una cosa paradójica aquí los únicos que están hablando de generar empleo son el gobierno pero todos los empresarios han dicho que ellos no van a generar más empleos el gerente de Electrolux dijo que ellos que muchas gracias por disminuir los costos que ellos iban a aumentar la rentabilidad pero que no iban a generar más empleos el de Acopio ha dicho que los empleos se generan es por necesidad no porque los bancos son los laborales ¿cómo le va por ejemplo y vamos por sectores? ¿cómo le va al sector agropecuario? ¿se cree que le va bien? ¿con la reforma? la motiva lo suficiente para que las cosas pasen yo creo que en torno a lo que tú dices y lo que usted menciona yo haría una percepción distinta y es seguramente la reforma no va a causar que empresas actuales causen más empleo pero va a causar que haya más empresas que entre más inversión y que entre flujos de capital de otras zonas que no hay que pensar que las empresas que ya están van a necesitar más gente si necesitaran más gente la habrán contratado claro pero ¿cuáles más empresas si el 80% de la inversión que está llegando aquí es para minería y para hidrocarburos y esos sectores no generan empleos ¿en qué nuevos sectores va a llegar inversión que va a generar empleos? Sencosud Ripley Falavela ¿comprando lo que ya existe? exacto Sencosud llega a comprar lo que ya existe está ya comprando algo hecho no va a crear ni solo empleo Sencosud ¿cuándo entró? ¿Cencosud cuando entró? completamente de acuerdo cuando compró el negocio con ICI en el éxito hace 7 años y ahí en materia comercial esta reforma hablemos con sectores específicos muy probablemente abarate la mano de obra sin duda pero ojo a lo que está escondido ahí se le quita esa carga para fiscal al empresario y desaparece porque ese costo no lo va a compensar sino con las utilidades con la renta o el impuesto de renta que ya está pagando hoy día y se le mete un componente cíclico a lo que es esa fuente de financiación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del SENA y del Instituto de Salud ojo y el ministro llegó y dijo no, no se preocupen el día que las empresas no den las utilidades que estamos esperando viene el gobierno y pone la plata ¿quién es el gobierno? pues los que estamos acá sentados y todos los ciudadanos que tendrán que pagar esos impuestos porque entonces un pasivo privado que hoy pagan los empresarios al dársele ese componente cíclico de las utilidades que suben y bajan van a terminar siendo subsidiadas por toda la comunidad aquí lo que se está es cambiando o favoreciendo el modelo de acumulación empresarial en aras a entronarlo o asimilarlo a nivel global en donde por reevaluación y principalmente por falta de capacidad educativa de nuestra mano ahora estamos perdiendo competitividad ¿por qué no está de acuerdo? por una razón muy simple lo que está haciendo la reforma ese punto la reforma yo creo que uno no puede pensar que la reforma solamente ese tema de reforma tiene cosas mucho más grandes que no han llegado a medios desafortunadamente o afortunadamente tráigalos tráigalos es que si no se conocen eso es lo que quiere el ministro que no se conozcan como disminuir los impuestos a los capitales golondrina o capitales langosta eso es vergonzoso mientras todos los países del mundo tratan de frenar los efectos perversos de los capitales golondrina que le meten volatilidad a los mercados financieros aquí les abrimos las puertas disminuyéndole los impuestos y ojo favorece eso no necesariamente favorece la tasa de los test a la baja que abarataría la deuda también puede tener un efecto negativo al alza porque es que los capitales golondrina ganan subiéndole el precio a los test pero también saben ganar plata derrumbando los precios de los test entonces van a ganar para arriba y para abajo y aquí nos vamos a abrir a una volatilidad tremenda simplemente en beneficio de los capitales golondrina cuando todo el mundo los está rechazando el impuesto o el parafiscal o que mal llamamos parafiscal del SENA y del ICBF no debe estar vinculado a la carga laboral en Colombia ¿por qué no debe estar vinculado? porque el sistema de beneficios de la niñez y de la ¿cómo se dice? tercerado mayor no sé cuál es el término exacto no puede estar vinculado a los ciclos de empleo y de ocupación en Colombia si no tiene que ser una responsabilidad directa del Estado le estamos devolviendo el origen al sentido social de la inversión social en Colombia pero así ha funcionado pero así ha funcionado Camilo no ha funcionado pero claro no ha funcionado porque hoy está financiado y de entrada y lo dice la misma exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria de entrada el gobierno sabe que el próximo año va a haber un déficit de dos billones de pesos que dice el proyecto van a cubrir excepcionalmente con cargo al presupuesto general de la nación o sea el consilio de todos los colombianos excepcionalmente ¿por qué dicen excepcionalmente? porque la regla fiscal en la cual hoy está Colombia impide que haya un gasto social nuevo permanente y en ese caso se va a quedar sin financiación el ICBF y el CERA así que pena pero como miembro del comité de arreglo fiscal yo creo que está diciendo no es cierto ¿pero hay regla fiscal o no hay regla fiscal? claro que hay regla fiscal bueno ¿sabe que no se pueda crear eso? la regla fiscal la tumbó la Corte Suprema de Justicia al flexibilizar no se puede supeditar el gasto en necesidades ciudadanas en necesidades básicas insatisfechas a una regla fiscal pero esa sentencia de casi 100 páginas la derrumbó la regla fiscal veamos las declaraciones también desde la ANDI y entra Eduardo me parece al final de cuentas entonces que esta reforma es altamente positiva genera todas las expectativas que queríamos ver en materia de formalización de empleo de inversión de crecimiento del PIB y de disminución del coeficiente tiene estas y otras adecuaciones técnicas y otras de orden político que ya les mencioné que yo creo que no será de gran dificultad poder acordar con el gobierno y con el Congreso en las siguientes semanas que restan mientras están en comisiones y en plenarias del Parlamento de manera que les repito les haré llegar el documento en detalle a más tardar mañana a esta hora eso dice desde la ANDI también un miembro del equipo negociador que estará negociando la paz en Cuba ¿qué dice usted al respecto? pues yo iba al respecto a dos cosas a mí de la de la reforma en términos generales porque me parece que a veces se va uno demasiado al árbol y se le olvida el bosque tiene dos elementos de los cuales no hemos hablado aquí lo suficiente primero la formalización del empleo o sea el objetivo que tiene la reforma de buscar que haya mejor empleo mejor calidad de empleo con todo lo que eso implica y segundo que se haga más transparente y yo creo que en eso si hay unos claros elementos en la reforma para la disminución de trámites con respecto a varios impuestos con base en disminución y simplificación de tarifas y eso hace a mi gusto los impuestos mucho más transparentes porque a mayor tarifa mayor posibilidad de que haya evasión adicionalmente desde la perspectiva la disminución de tarifas es una regla sabida que en la medida en que las tarifas traten de disminuir la evasión también tiende a disminuir porque la mayoría de las personas tiende a pagar los impuestos entonces a mi me parece que esos principios que estamos retomando desde la perspectiva de la fiscalización me parece que son buenos me parece que son cosas a veces demasiado obvias a veces para para la persona del común se le olvida que todos pagamos impuestos lo que pasa es que muy pocos presentan declaración eso sí es importante todos los pagamos no existe no existe Eduardo evidencia no existe evidencia que disminuir los costos salariales se traduzca en más generación de empleo esto no va a formalizar empleo no hay cifras ciertas sobre eso hay un estudio de la universidad de los Andes que plantea una hipótesis al respecto y no se ha cumplido pero además Eduardo es que desconoce una cosa en la primera clase de cualquier curso de economía le enseñan a uno cómo funciona el capital los empresarios no generan empleos porque sean muy buenas personas y porque sean muy altruistas generan empleos porque los necesitan no porque les pongan beneficios para generar empleo eso no funciona pero además es que la evidencia lo que muestra en Colombia es que eso no ha funcionado todas las reformas laborales y tributarias que se han hecho en Colombia con ese propósito lo que han producido es que Colombia hoy es el país con la tasa de desempleo más alta de América Latina de América Latina ¿qué dice usted Camilo? porque mire vamos a empezar también a mirarlo en perspectiva el presidente Santos explicó punto por punto dice lo siguiente explica que la reforma contempla que las personas que devengan hasta 3 millones 350 mil pesos no pagarían retenciones en la fuente como ocurre en la actualidad contrario a esto quienes ganan entre 3 millones y 3 millones 350 mil pesos y 5 millones 150 mil comenzarán a pagar un mínimo que de todas formas es menos de lo que pagaban antes ¿eso cierto? hay que ver cómo va a entrar y cómo sale eso al final del congreso ¿no es cierto? si el espíritu se mantiene como lo planteas tú si la idea es hacer que las personas que más ingresos tienen sobre todo ingresos líquidos tienen tengan que pagar un impuesto mucho más alto y que las personas que hoy están pagando como lo planteas tú que no tienen como después descontar lo de renta que no lo hacen porque no declaran no tengan que hacer eso de hecho eso comenzó con los decretos que empezó a sacar la DIAN desde el año pasado de ciertas personas ya no tenían que se lo pregunto porque cuando hablamos de esas cifras realmente de esas cifras porque estamos hablando de 3 millones aquí no estamos hablando de salario mínimo estamos hablando de cifras altas en Colombia pero pensar que 3 millones es un salario es clase media es clase media aquí en el ministro y clase media latinoamericana porque la clase media londinense anda en auto el ministro habla de 20 millones como si estuviéramos hablando de grandes potentados cada vez que los potentados acá 20 millones es lo que se ganan al día por eso se lo digo porque el punto viene en lo siguiente el senador por ejemplo José Darío Salazar del partido conservador mire lo que está diciendo dice afirmó que esta reforma se va va a pauperizar a la clase media es ataca a la clase media me resumió no había escuchado el senador estoy totalmente de acuerdo con él cuando dijeron que iban a llorar los ricos que fue el mensaje del presidente cuando estaban elecciones que los ricos iban a llorar y porque tiene frases de ese tipo no aquí los que iban a llorar son los de la clase media parte además de una lógica perversa que yo creo que es de los más graves que tiene esa reforma esta parte de la lógica que un empleado por mucho que se gane digamos un empleado declaro que se gane 50 millones de pesos entonces dicen no es que ese empleado es un multimillonario que se gana 50 millones de pesos pero es que claro es el hombre más rico del planeta que tiene capitales por 74 mil millones de dólares y ganancias en Colombia por 3 billones de pesos que no paga impuestos y aquí se le va a garantizar le corran el impuesto al empleado y no le corran el impuesto al mandate no puedo estar de acuerdo yo considero y reitero lo que decía es que impuestos siempre hemos pagado cuando estamos hablando ahorita del tema de retención en la fuente acordémonos que es simplemente la manera como se recauda el impuesto pero el impuesto en el fondo que hay es el de renta o sea lo que yo puedo obtener de más año a año cada periodo fiscal yo si creo que el hecho que se disminuya es efectivo o sea la persona efectivamente gran parte de la clase media estamos hablando de la clase media colombiana del que se gana 3 millones 4 millones de pesos sin duda queda beneficiado en el momento en que no se da esa retención pero una cosa adicional es un beneficio inmediato porque adicionalmente el pago de la retención siempre es anticipado tengo que hacer una pausa y ya regresamos aquí con nuestros invitados para seguir debatiendo y analizando lo que significa este proyecto de reforma tributaria en Colombia no se vaya lo que vamos a hacer con esta reforma que esas personas que ganan un salario mínimo que ganan un millón de pesos hasta dos hasta tres millones trescientos cincuenta mil pesos paguen cero impuestos que no paguen impuestos los que están pagando impuestos dejan de pagar pero miren lo injusto que es el sistema los que ganan menos acaban pagando un porcentaje superior a los que ganan más por eso es regresivo nuestro sistema Camilo ahí estaba yo mirando claramente igual que ustedes con la varita al presidente explicando muy claro porque la verdad es que lo hizo muy claro es un tema complicado ¿qué dice usted al respecto? porque se han dicho muchas cosas en la mesa aquí hemos hablado del impuesto de renta digamos que hemos dejado pasar aunque algo se ha mencionado lo que es el IVA en este momento el IVA medio que paga un colombiano promedio que promedio que promedio no existe es de 6,5% la tasa media de pago de pago con la reforma que era en 5,8 pasa de 7 tarifas a 3 si por la tarifa promedio si yo hiciera una suma y pondrara cuánto fe le dio y le dio es el 6,5 pasa el 5,8 y en ingresos bajos que era por la zona sin duda más afectada en Colombia por el tema tributario pasa de 4,3 a 3,7 entonces eso conviene baja es un triunfo grande sobre todo por los canales de distribución y por la aplicación del impuesto al consumo el IVA se va todo todo lo que se recauda de IVA cerca de 23 billones de pesos al año se va todo para las pensiones y quienes son los pensionados de este país beneficiados por el sector público la gran clientela de los políticos y ahí apenas se insinúa el impuesto a las pensiones de un 5% cuando esos gravámenes deberían ser un poco más progresivos entonces bajamos el IVA a los pobres pero realmente no estamos mejorando la equidad son dos puntos de Gini que pretende esta reforma mejorar en la distribución eso no es nada aquí lo que nos están escondiendo son otros esa varita de la que hablamos esa es la varita mágica esa es la varita mágica la de Santos la de crear crear empleos de un sombrero de la nada pero yo creo que es minimizar la reforma colocarle el único objetivo de los dos puntos de Gini o los 2.5 yo creo que es un elemento importante que adicionalmente es vergonzoso pero no es el único objetivo yo creo que se desdibuja totalmente la reforma si se le coloca ese como el objetivo principal pero el gobierno la desdibujó al tratar de hacer de todo dice que va a simplificar y no simplifica dice que va a bajar impuestos pero como va a simplificar una reforma que le agrega 50 artículos al estatuto tributario eso no es simplificar usted hace su declaración de renta no yo tampoco porque no entiendo no me atrevo a hacerla y con esta reforma yo sigo dándole los honorarios a mi contadora porque no seré capaz de hacer una pregunta usted cree a lo que ha planteado y hablemos no solamente por el presidente hablemos de los ministros de hacienda están diciendo la verdad no los ministros de hacienda son mentirosos en este país los señores Carrasquilla acuérdense que trató de meternos el IVA a la canasta familiar diciendo que el IVA era progresivo y es lo más regresivo del mundo especialmente porque los que más gastan de su ingreso en comida son los pobres y ese señor se fue por la puerta de atrás y el señor Juan Carlos Echeverri mire que la crisis ministerial fue solo para sacar a Juan Carlos Echeverri ese fue el gran tumbado del ministerio y fue un mentiroso al decir que Colombia tenía un ingreso del PIB más grande que Argentina y que se retractó hoy en la república y este señor no recordemos todavía lo de Dragacol que es vergonzoso que salió subyudice no inocente nos quiere meter como usted lo dijo ahorita con una varita miren pastelado pero como el mago están haciendo por el otro lo que no nos conviene yo estoy de acuerdo con que es mentira lo que están diciendo yo creo que están engañando a la población colombiana y me parece muy interesante una propuesta reciente que ha salido del senador Jorge Enrique Robledo que puso su tarjeta de senador su credencial de senador y la puso y le dijo al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría hagamos un debate con 10 académicos de 10 decanos incluso de todos de universidades privadas a ver quién es el que está diciendo mentiras aquí alguno de los dos está diciendo mentiras o está diciendo mentiras el gobierno que dice que esta reforma es para la igualdad o estamos diciendo mentiras los que creemos que no es ¿será que la aceptan? no ha habido respuesta ojalá aceptar una respuesta el que no ha habido una respuesta sobre eso Camilo ¿qué? ¿qué dice usted? porque mire ya estamos mirando hasta las declaraciones del ministro y eso causa una inequidad en Colombia que ninguna reforma tributaria puede arreglar lo de justos lo podemos... no, por ley ¿a usted le parece injusto? es un derecho adquirido es un derecho adquirido es un derecho adquirido que ha hecho no puedo entrar derecho adquirido la palabra justicia es muy granota para aplicar a las esposas y a las vivas de los congresistas son casos puntuales pero el grueso del tema pensional hay que verlo porque no más hago por ejemplo a mí me llama la atención que en la reforma de las cargas parafiscales no se hayan tocado las cajas de compensación familiar a cuento de que no será por tratar de pasar de agache a la burocracia sindical que hay en esas cajas a los dueños a esas élites que administran esas cajas ahí es completamente claro por favor no hubiera tocado ninguna la del ICBF y la del SENA pero ¿por qué entonces dejaron? si van a tocar el ICBF beneficia como objetivo a menores de edad y personas de tercera edad el SENA ayuda a capacitar a la población colombiana ¿sí? pero las cajas de compensación benefician directamente a los empleados por eso no los puede sacar el esquema de empleo y salarial no los puede tocar ese debate tarde o temprano lo tenemos que hacer las cajas de compensación familiar hoy están desdibujándose y son simplemente unos guetos propiedad de unos pocos eso no está beneficiando la clase trabajadora y es un debate que tenemos que dar bueno aquí está la mesa abierta y el tema ya lo planteamos queda abierto para ese debate yo veo que yo veo que que aquí se está queriendo que con esa varita mágica se tenga la reforma tributaria perfecta y eso no existe las reformas tributarias por definición a alguien van a beneficiar y a alguien van a perjudicar no existe una reforma en la que todo el mundo pueda decir esa es la mejor que todos queremos motivo por el cual si eso lo tenemos claro lo que yo veo aquí es dos posiciones claras quisieran que la reforma una reforma que no es estructural además porque es una reforma que claramente está buscando es mejorar el sistema actual no cambiarlo pues no va a solucionar todos los problemas de lo que estamos diciendo pero no por eso podemos decir que entonces es la peor reforma que se ha dado que se está engañando y me parece una irresponsabilidad para con los electores de un senador que él juegue una credencial que le dieron eso me parece un irrespeto para con sus electores pero mire es que yo no puedo hacer de acuerdo en una cosa es que usted no puede plantear que una reforma es para resolver el problema de desigualdad y de distribución y hacer exactamente todo lo contrario usted no puede plantear que una reforma es para solucionar eso cuando va a coger a los empleados de los magnates a cobrarles más impuestos y a los magnates no los va a tocar en un solo pelo entonces usted cómo insisto en una cosa usted cómo puede decir que eso es progresivo que eso es justo que eso es para resolver la equidad si no toca un peso de los que hoy tienen exenciones por más de 20 millones de pesos al año le invito a que hagamos tres puntos específicos el tema de retención en la fuente para salarios menores a 3 millones y medio a usted no le parece que eso hace que el sistema tributario sea mucho más manejable que las personas ya no tengan que hacerle retención en la fuente usted sabe lo que eso implica hagamos el cálculo clásico de una empresa en una empresa cuántas personas tienen en últimas al servicio del estado porque la tienen es únicamente para esos efectos para practicar la retención para llenar los formatos para hacer la consignación para hacer la transferencia uno dos que se disminuya la cantidad de tarifas cómo me puede decir que eso no hace que un sistema tributario sea más transparente pero agrega otras tres de consumo tres categorías pero por la parte claro pero en la práctica sale el bolsillo pero como que no la del corrientazo como va a decir que no llega al consumidor final como que la de los huevos no llega al consumidor llega el que paga ese impuesto es la industria no el consumidor pero y a quien se los traduce la industria si no es al consumidor aquí Ferabilla dijo que nos va a tocar traducir el consumidor no hay cosas buenas para meterlas malas usted al inicio decía que había cosas que le gustaban pero no le he escuchado la primera dígame una dígame una de esas cosas que le gustaban aumentar el tema el rango para aplicar la retención es que cuando si uno empieza a decir las cosas buenas termina siendo neutral y yo no soy neutral en la vida eso está clarísimo eso está clarísimo entonces desde el punto de vista pedagógico tiene que ser radical por una reforma que primero ataca a la clase media y ojo está siendo una declaración de impotencia ante los que tienen miren disminuir el impuesto a las herencias del 33% al 15 al 10 al 10 es que en la presentación de porpois del ministro dice 15 y en la propuesta dice 10 o sea ni siquiera coordinaron la cosa pero bueno entonces uno no sabe ya ni que cree lo cierto es que el 10 o al 15 igual la reduce a más de la mitad miren lo vergonzoso que son cifras que están en la ponencia el recaudo efectivo de las el recaudo efectivo de este impuesto que supuestamente es el 33% no llega ni al 1 no pagan ni el 1% acordémonos del grupo que no pagó nada en este país que le dio todo y el señor Luis Carlos Armiento júnior más o menos se ahorra aquí entre nos como 1200 millones de dólares así cortico corto corto miren que se parece esto porque esto tiene unos tintes también que lo hace pensar uno en la contienda electoral presidencial en los estados unidos esto ya que huele a Mitt Romney que tiene parecido por ahí igualita es la misma propuesta de Mitt Romney que además tampoco es de Mitt Romney es una propuesta de más de banco mundial dice que los impuestos de renta hay que bajarlos y hay una tarifa estándar en los países de la OCDE del 25% es muy considencial aquí nos falta un rico que hable como Warren Buffet y le diga claritico los ricos están pagando menos impuestos que los pobres en proporción a su ingreso estamos buscando a Warren Buffet lo dijo el debate en Estados Unidos acuérdense que es el debate en Estados Unidos Obama-Rumney es Obama diciéndole todos los días a Rubney usted no paga impuestos toda su plata está en paraísos fiscales y aquí insisto yo estoy de acuerdo con el señor el titular del semanario de liberación que no lo voy a mencionar porque utiliza frases soeces semanario izquierda hay que advertirlo en donde le dijo al dueño Luis Vuitton largate de acá se fue a Bélgica pero no para pagar los impuestos de Bélgica ojo sino para irse a Mónaco donde los impuestos son del 5% donde Juan Pablo Montoya tiene su patrimonio colombiano y de pronto también Shakira porque todo el mundo aquí va de impuestos desde los más famosos pero no se dice Colombia usted sabe cuál es el segundo principal exportador del carbón de Colombia Islas Malvinas Islas Malvinas una isla de 3.000 habitantes es el segundo comprador de carbón de Colombia para qué para no pagar impuestos esto es una declaración de la impotencia del Estado aquí están diciendo que si van a pagar impuestos lo que están diciendo es que van a pagar la clase media es distinto la clase media paga los empleados y solo paguen los que no tengan el asesor o el pool de asesores de la familia Santo Domingo y la familia Sarmiento el empleado de Carlos Slim paga impuestos y Carlos Slim no paga impuestos usted no está en esa línea no yo no estoy en esa línea y estoy completamente de acuerdo con el concepto detrás de eso ya que se pueda ejecutar y ejecutar bien sin duda van a dar problemas y es en la medida en que yo reduzca las tasas desincentivo una ilusión y elevación lo plantea la fera en el 74 porque todos lo leímos y lo estudiamos en Estados Unidos donde la cultura no toca las exenciones si usted no toca las exenciones y los beneficios tributarios ¿qué va a cobrar de más? y además bueno el tema esta reforma es una primera reforma es un primer proceso pero es una cocha de la sociedad mal hecha es que no es la primera además es que no es por más que llevamos 35 reformas hay cosas buenas hay cosas buenas claro pero son tan son tantas las malas que ahogan las buenas que no van a ser tan buenas como la reforma a la justicia que menos mal es que esto va para allá acuérdense dos amigotas el ministro de hacienda pidió mensaje de urgencia o sea hágalo rapidito y le dijo a los otros ministros de gabinete por favor no me le cuelguen a esta reforma nada quédense calladitos o sea rápido y en silencio como cualquier ladrón así que pasa la reforma no estoy de acuerdo con decirle al gobierno una cosa de decir que pena pero no estoy de acuerdo sin ser una persona cercana al gobierno aunque de hecho no estoy de acuerdo como sea el gobierno pero decir esas palabras se me hacen un poco pesada yo si me ratifico porque una reforma tributaria tiene que ser pública tiene que ser debatida tiene que ser abierta y realmente querer pasarla rápido y en silencio no dice muy bien el gobierno lo que si es claro y el mensaje que entendería yo a nivel técnico quizás no se porque no entiendo su planteamiento es si yo logro que el debate se dé este año y que quede en diario oficial publicado este año entran a regir los beneficios desde el primero de enero el otro esa es la lectura que usted le da y no le dan la reelección en plena reelección entonces por eso tienen que pasarlo ahorita esa también es otra de las razones es posible esto lo mandaron en ambulancia eso es cierto con sirena porque han dicho lo que usted está diciendo es cierto por favor lo más pronto posible esa ambulancia significa que va herida de muerte que el paciente va herido o realmente es para que le den urgencia y lo pasen lo más pronto posible a mi me parece que las reformas tributarias si debería existir esa unidad de materia que teóricamente se predica desde lo legal en el cual no se le deba colgar nada a mi me parece excelente que se diga no le van a colgar nada pues que si no estarían diciendo mire que le van a colgar orangutanes pues que claro una reforma tributaria ya tiene que ser bueno pero entonces la estamos discutiendo pero por eso estamos acá pero lo que yo creo es que uno no puede partir de una serie de premisas y de legislar por la excepción a mi me parece que aquí se están dando cosas para la mayoría me parece que son cosas buenas y hay unas cosas en las que pago por ver y dentro de un año las podremos ver y hay otras que definitivamente sería mejor o que no se hubieran dicho o no se hubieran planteado pero es que esta es la ley humana y los hombres tenemos defectos la ley divina es la perfecta y está muy lejos de ser la ley divina pero me parece que se mueve en un sentido que de persistir puede generarle a la mayoría de los colombianos beneficios y muchos de esos beneficios son para la clase mire nos quedan cinco minutos y evidentemente esos cinco minutos quiero sacar un tiempo provincial unos tres minutos para que ustedes puedan dar sus conclusiones pero no hemos hablado de muchos temas de muchos si tuviéramos que recapitular en este momento temas que han dejado por fuera miren hay ganancia ocasional no profundizamos mucho en lo del SENA y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay temas también que son para fiscales José Roberto ¿cuál tema de esos que no hemos tocado diría usted es de los que más le preocupa? o que más resaltaría dice este tema me parece fundamental de la reforma el tema de precios de referencia a las multinacionales lo dijo el ministro es de palabras de no tenemos el personal y la calidad de factor humano en la DIAN para combatir la evasión y ilusión de impuestos de las grandes multinacionales que son las que hoy día están explotando ahí no veo tema clave ese es tema clave y no se dice absolutamente nada se hacen utilizan los artículos para hablar de ciertas definiciones en materia de precios de referencia pero si no tenemos el factor humano para hacer aplicación de esas leyes seguiremos siendo testigos de una gran ilusión de las grandes empresas ¿quieren agregarle ustedes a ese tema o tienen ustedes también algún tema sobre ese tema que plantea José Roberto yo también tengo una opinión yo creo que es muy grave que no se discute no se esté discutiendo en estos momentos en el país la idea de que las multinacionales mineras y el sector financiero deban pagar más impuestos yo creo que ese tema es claro pero la política ha sido muy clara frente al gobierno dice hay que traerlos hay que darles beneficios pero no están generando ningún beneficio al país está llegando la inversión pero de los más o menos 10 mil millones de dólares que están llegando al país por inversión extranjera se están yendo 12 mil por pagos de dividendos y remisión de utilidades entonces ¿qué le está quedando al país? un hueco de 2 mil millones de las minas de carbón y de oro y de ese pacto laboral y social entre esos dos señores que le tocó usted al lado de la hora definitivamente esa reforma no pasaba por ningún lado ¿qué tema ve usted que quisiera rescatar al final de este debate? hay dos cosas lo primero ¿qué reforma llega y cuál es la que sale? porque eso sí es otra cosa distinta yo defiendo la de hoy y meto las manos en los temas que me gustan por la de hoy pero sabemos que la reforma tributaria para su aprobación implica muchas transacciones a nivel político muchos acuerdos internos por supuesto y eso me preocupa bien sea o porque lo que se dé por fuera de la reforma nos cueste más que la reforma que es una posibilidad o en el otro caso que salga con cosas que no son y lo segundo es el tema del IVA yo sí creo que hay algo que rescatar ahí con respecto al IVA y es el caso el mensaje que se envía cuando se disminuyen las tarifas de crear uno específico con temas de lujo cuando es superior a 16% a mí me parece que ese concepto hace que el impuesto lo tenga que pagar quien quiera consumir que es la noción básica del IVA si usted tiene para comprarlo tiene que tener dinero para pagar el impuesto ¿qué tema resaltaría usted Camilo? que no hayamos puesto sobre la mesa y que le parezca importante no dejarlo pasar por alto los beneficios que va a obtener la clase media con la reforma sin duda la clase media está en el foco de la reforma pero de los 12 millones y medio de hogares que tiene Colombia más o menos 6 millones 350 mil hogares van a tener un aumento en su capacidad de compra entre el 8 y el 10% tan pronto entre la reforma va a funcionar y eso aumenta calidad de vida eso aumenta las condiciones de los hogares y comienza a colaborar no lo soluciona el tema de distribución del ingreso en Colombia yo pienso que es un tema fundamental que sin duda puede mejorarse con otros aspectos que la reforma quizás es débil y le faltan pero que en el plazo en el que se presentó la reforma pues no alcanzan a entrar en el juego político que se requiere para que eso los beneficios a la clase media son subirle los impuestos a la clase media además ¿qué clase media en este país? ¿qué impuesto le sube a la clase media? en este país es un millonario el que se gane más de 3 millones 300 mil pesos yo sí me parece que es ¿cuál es el impuesto a la clase media? la tabla ya no es 300 mil pesos en adelante en dos minutos un promedio de 30 segundos cada uno ¿ustedes que esto pasa? ¿esa reforma pasa José Roberto? pues como de nuestro congreso podemos esperar cualquier desastre ojalá haya movilización social contra esta reforma sin duda hay cosas buenas pero son tantas las malas que toca eliminarla ¿usted prefiere no reforma reforma? como están así las cosas no no puedo estar de acuerdo yo sí creo que como está el texto de hoy reitero sí me parece que tiene más cosas buenas de las cosas que se le han criticado y me parece que muchos de los argumentos es por la excepción no por la regla yo creo que toda la reforma el espíritu de la reforma en su conjunto es regresivo no soluciona el problema que el gobierno se plantea yo aspiro que esa reforma se hunda en el congreso y estoy de acuerdo con José Roberto en que hay que meterle gente en las calles también ya sabemos que el 30 de octubre el ICBIF y el Senado van a salir a las calles a movilizarse y el 1 de noviembre las centrales sindicales yo espero que todo el resto de trabajadores se sumen a estas invitaciones que hacen las centrales sindicales ojalá no terminemos con el paro judicial porque entonces mejor dicho una movilización como siempre la necesitan los trabajadores pacíficas ¿cuáles son sus conclusiones Camilo en 30 segundos? a mi me gusta la reforma siento que podría ser mejor pero la reforma como está me gusta me gusta que comienza a darle herramientas a lo que va a ser la DIAN de futuro que comenzó a darse con el nombramiento del nuevo comité directivo de la DIAN desde el año pasado y hace que Colombia entre en debates profundos como lo que usted plantea el tema de quien debe pagar los impuestos también hemos evadido muchos debates yo espero que el congreso pase la reforma pero no va a ser fácil no va a ser fácil políticamente no va a ser fácil bueno y el tema también está abierto en el debate público Camilo Herrera gracias por aceptar la invitación Mario Valencia como siempre gracias por aceptarlo Eduardo Guacaneme gracias por aceptar la invitación José Roberto Acosta gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos tenemos una cita mañana viernes para seguir debatiendo agenda política de Colombia y posiblemente mañana viernes mucho de la agenda internacional aquí en cable noticias 360 grados a las 7 y 30 pm es una próxima oportunidad la invitación de Colombia a las 7 y 30 pm 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 a estas 7 y 30 pm a las 7 y 30 pm de Colombia a las 7 y 31 pm a las 7 y 30 pm